Durante este año, durante el 2024, la Comunidad de Madrid ha legalizado el corte de orejas y rabo a los perros de los cazadores, algo que es una barbaridad, debería pertenecer al medievo, se ha legalizado. Se han destinado también millones de euros a subvencionar la tauramaquia y se ha destinado a santuarios de animales como el nuestro. Hemos recibido cero euros de subvención en el 2024 y en el 2023. Todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, desde que empezamos, lo hemos hecho gracias a personas solidarias, como vosotros y como vosotras, que realmente sí que queréis un mundo mejor y sí que trabajamos para que este sea un mundo mejor. Llevamos el 15% recaudado del segundo pago del terreno. Estoy en el terreno de las ovejas, el terreno que estamos construyendo para los animales más vulnerables. Durante el 2024, también otros años, pero especialmente durante el 2024, hemos recibido avisos de muchos ayuntamientos para que nos quedáramos animales que no tenían dónde meter, animales que no son perros y gatos, como caballos abandonados, caballos mayores, caballos sin identificación, caballos maltratados y otros animales como ovejas que también son víctimas de este sistema. Son seres vulnerables que necesitan protección y eso es en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en construir un mundo mejor. Estamos recaudando, tenemos que recaudar antes del 31 de enero los 60.000 euros del segundo pago de la finca de 20 hectáreas que dará protección a cientos de caballos, ovejas, cerdos, cabras, que no tienen espacio en esta sociedad. Gracias de corazón por luchar por un mundo mejor, que es lo que estamos haciendo. Gracias, porque gracias a todo ese esfuerzo que habéis hecho en el 2024, personas particulares como vosotras, estamos construyendo el mundo aquí en Madrid que queremos. No el mundo que tenemos, sino el que queremos, que va a ser una realidad. El 15%. Os dejo aquí el Bizun, por favor, tenemos que recaudaros todo antes del 31 de enero, porque tenemos mucho trabajo. Se hizo el primer pago, se han hecho los vallados, llevamos mucho trabajado y va a ser una carrera, va a ser un sprint para que los animales puedan tener el mundo que merecen. Porque yo, y estoy segura que vosotros, quiero un mundo donde se les tenga en cuenta. Quiero un mundo donde los vulnerables tengan cabida. Quiero un mundo que subvencione ni el maltrato, ni subvencione el poder. Quiero un mundo compasivo, amable con los animales, cariñoso y lleno de amor. Os envío un gran abrazo. Este es el espacio de las ovejas. Y es que es el espacio que estamos construyendo. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.